El número que usted marcó no está disponible. Favor de dejar el mensaje después del todo. Gracias. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo, bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a tu boca, y déjase creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer. Toditas, tus dudas, igual y he fallado. Pero dime quién, no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tus lentes. Igual y te pido, volverte a mirar, el próximo viernes. Corazón. Igual y le robo un beso a tu boca, y déjase creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer. Toditas, tus dudas, igual y he fallado. Pero dime quién, no se ha equivocado. Toditas, tus dudas, igual y he fallado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tus lentes. Igual y te pido, volverte a mirar, el último viernes. Bebé. 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 Niño no es malo. Niño ama. A tú. A tú. A tú. See you, 井. A tú. A tú. A tú. A tú. Gracias.